Hola amigos, miren, hoy ya traigo un nuevo video y es que es este Velociraptor, si notan tiene el símbolo de Park y es que estos, este es de los primeros que sacó Hasbro, creo que si era Hasbro, no bueno Linea Kenner creo que ha sido algo, ha habido un internet de Jurassic Park, imagínate, creo que es de Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, no no, no lo sé, me lo ponen en los comentarios, y es que a ver, ¿por qué lo tengo? en primera no nací en 1900 y en segunda, este me lo dio mi hermana, porque ellas se lo consiguieron, digamos, en un tianguis, pero así me imagino que tenía una función, si alguien tiene este juguete me lo podría decir, porque mira, nada más me vuelven el brazo aquí según mi hermana te decía que tal vez como que podría saltar, no, no sé, pónganme en los comentarios si alguien tiene este juguete bueno, el tema de hoy es que lo acabo yo de costumizar, a ver, permítanme, déjenme ver si ya para que se vea borroso, ahí está miren, si notan, yo mismo lo costumicé con silicón, bueno, aunque nos falta pintar, es que ahí tenemos otras pinturas, pero no hay ninguna del color que buscamos porque miren, esta es negra, bueno, la voy a repintar, igual en algunas partes igual, lo que hice con este brazo fue poner silicón encima de este y luego hay, eso es una canción, déjenme, ah no, ya le voy a cortar, seguir ahí, no sé, pero ya déjenme disminuir el zoom para que lo vean mejor ahora sí, miren, aquí ya no tenía la mandíbula, entonces pues como que más o menos me guié con otros pelos rapsos que tengo ahí y entonces le hice yo mismo la mandíbula y después la pinté, esta la pequé con pegamento y el ojo pienso en repintárselo bueno, les dije encima el brazo aquí, pero encima el brazo y como que hice lo contrario, no sé si ustedes me entiendan pero es que porque se ven más borrosos estos dedos, pues porque le puse varias capas de silicón para que se vea bien y aparte como se derretía, pues no se pudo acomodar bien, pero ya, eso es, he visto varios velociraptors que que tienen esa función esta de que ven aquí que tienen creo que los de una mano en una posición y otra en otra pero miren, no tenemos pintura negra para esto y quisiera que alguien me dijera en los comentarios si sabe como que pintura es mezclar para hacer negra y bueno, pues como dije lo costumice y es que miren, este cuando se había roto y como yo no quería desecharlo porque solo tenía estas dos partes rotas y más o menos por aquí o no sé como les puedo decir y como pues seguía teniendo valor para mí, entonces pues lo conservé a ver si lo podía rapar o algo así, yo pensé y entonces fue cuando viendo videos de un canal Dinos para Niños no sé si ustedes lo conozcan de costumizar, lo costumicé pero como ven, como decir que con silicón quería intentarlo con madera o otros materiales pero no sé, no sabía cómo pero si esto hice lo que más creo que me costó trabajo fueron estas, las garras porque se me cae el silicón y aparte si ven que se le pega hilos y entonces lo tuve que jalar fuerte y eso y aparte estas, aunque estaba caliente creo que les tuve que hacer forma y como se despegan les tuve que poner un pequeñitita gota de silicón para poder unirlos y bueno, y entonces creo, y le puse silicón aquí adentro en este hoyo, a ver, déjenme ver bueno, en este hoyo de aquí la había puesta, a ver, déjenme enfocar el lobo roso no sé, pero es que aquí tenía un hoyo del brazo mocho y entonces ahí le coloqué silicón silicón para que este brazo embonara bien creo que me falta más pintura pero es que no me gusta desperdiciarla porque y luego no nos queda ay, 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 ya se ve creo que ya se ve lo yo bueno y otra cosa esta pintura no existe si no, yo la mezclé con amarilla naranja y café para que sea este color pero creo que me salió más fuerte pero ya de todos modos así y después veré si utilizo pequeña pintura para que no se desperdicie pintarle unas partes cafés a estas garras y luego lo negro y luego tal vez se les muestre en otro video a ver como quedó bueno, pues creo que esto es lo que me interesa todo por el video de hoy y alguien, si igual puedo pedirles que si me pueden decir como crear pintura verde de este color a ver bueno, si ya le vieron pues ya así, pintura de este color y pues creo que ya sería lo más y ahí de hecho ya casi tenemos ya estamos preparando nuestro trailer 4 y el trailer 5 de King Kong y ya después vamos a sacar la película y otra cosa que les quería preguntar así como tengo la película digo como tengo ahí el juguete del megalodón les gustaría que hiciera la película o un trailer pónganmelo en los comentarios bueno, como dije ya está el video de todo si les gustó denle like y suscríbanse activando la campanita para no ofrecer nada de mi contenido ah y de hecho otra cosa que les quiero decir es que creo que voy a tener que agregar algo nuevo a la descripción del canal que es que planeo hacer la serie de Godzilla nos conozcan Silla o Silla Junior pero en juguete cuando consiga algo pero es que no tengo algunos juguetes que puedan ayudar con los monstruos como la novia de Godzilla si alguien sabe donde venden un Godzilla de unas no sé 12 pulgadas o de largo o algo así pónganme en los comentarios para saber donde lo venden ay miren esto es tonto pero si alguien es de allá de Estados Unidos envíenme un Godzilla porque bien como decían que anunciaba al Godzilla Silla Junior y en juguete a su padre Cyberzilla no sé si hayan visto ese capítulo final pero ya envíenmelo ¿no? es broma y bueno esto sería todo con el video de hoy y ya y adiós ay déjenme no es difícil de parar y si notan este creo que es más grande que el grupo bueno ya adiós no es difícil de parar